La comunidad del norte de Bucaramanga está preocupada tras el más reciente asesinato de un joven de 14 años quien recibió seis disparos cuando salió de su casa en el barrio La Transición. El sacerdote Orlando Caicedo, coordinador de la Pastoral del Norte, manifestó que hechos como este no deben repetirse. Estamos nosotros muy preocupados porque de verdad esto no puede continuar así. Necesitamos volver de una parte los ojos a Dios y pedirle a Él de verdad que bendiga a toda la familia. Y así sobre todo que Él esté presente en el corazón de todas las familias. Representantes de la comunidad educativa de la zona agregaron que se deben impulsar actividades culturales y deportivas que mantengan a los jóvenes ocupados y no en peligro de caer en la delincuencia y las drogas. Cuando se hace buen uso del tiempo libre se logra la respuesta frente a esos retos que nos plantea la sociedad actual. En la institución desde hace cinco años se empezaron a traer una serie de proyectos que nos han venido dando respuestas muy positivas. En lo que va del año ya son 18 los menores de edad asesinados en el área metropolitana de Bucaramanga, la mayoría involucrados en conflictos entre parches.